El 8 de agosto de 1879, nació Emiliano Zapata en Anenecuilco, Morelos, y se formó como uno de los luchadores sociales más importantes en la historia de México. Luchó por la justa repartición de tierras que habían sido arrebatadas a los pueblos originarios. En la actual administración del Registro Agrario Nacional, reconocemos la importancia de la herencia de la lucha agrarista. Por eso seguimos trabajando para dar a los campesinos y campesinas seguridad jurídica y documental. Desde 2019, a nivel nacional, hemos atendido a casi medio millón de personas usuarias a quienes hemos beneficiado con más de 652 mil documentos entregados. Es muy importante esos papeles porque regularmente los ejidatarios no tenemos ni dinero ni tiempo para hacer la gestión. Es muy importante porque luego dejamos problemas en nuestros hijos. En Morelos, la cuna del movimiento zapatista y de la lucha por los derechos agrarios, el RAN ha recorrido el territorio. Y tan solo en el primer semestre del 2022, hemos realizado 14 jornadas agrarias itinerantes que beneficiaron a 29 ejidos, donde se entregaron 1.233 documentos. Porque si volteamos a nuestro alrededor, vamos a ver que todos tenemos un pariente revolucionario. Desde aquel que tocó una banda, aquella mujer que cargó su chiquihuite, aquella mujer que echó la tortilla para el campesinado en revolución. Por lo tanto, es un orgullo tener un pedacito, aunque sea chiquito, de tierra y que pues trabajarlo, eso es lo más importante. Hoy, en el aniversario de su natalicio, recordamos la lucha de Zapata y seguimos trabajando por los derechos agrarios de los campesinos y las campesinas de México. 2022, año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana. Gobierno de México